Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a esta creación del Indies Direct. Estoy preparado y también estoy preparado por si no sale. Así que bueno, a ver qué pasa. Me estoy jugando en esta ocasión dinero. Así que si sale mal, perderé dinero. Si sale bien, pues gano. Así que venga, va. Vale, ¿esto qué es? A ver. Vale. Nico. Ojito, ¿eh? Bueno, esto en el Silson no pasa nada, pero tiene que ser bonito. ¡Uy! ¿El juego de los gatos? ¿Por fin? Gente, este lleva cuatro años sin salir. Ninguna novedad del juego. ¡Ojo, eh! Es el juego de engendrar gatos en una granja. Vale. Creo que sí. ¡Gente, por fin! ¡Por fin el juego de los gatos! ¡Por fin! Para empezar, muy bien, ¿eh? Gente, esto no es broma, ¿eh? Por fin el juego de la granja de gatos. Este lleva cuatro años sin verlo. Este... ¿Cuántos años lleva siendo esperado, tío? O sea, una locura. Ok. O sea, básicamente, en vez de cultivar remolachas y zanahorias, recolectas gatos. Ay, se ve muy guapo el juego, ¿eh? Vale, ¿cuándo sale esto? Por favor, dime una fecha. Gracias. Es muy bonito, ¿eh? Un juego de furros, efectivamente. ¡Y se peta! Entonces, sopa de macaco. No, sopa de gato. Es bonito. ¡Qué espías! ¿What the fuck? Los Minimbiaque. ¡26 de septiembre! ¡Bien! ¡Por fin fecha! Llevamos cuatro años esperando este juego. Ok. De China. Iba a decir, son chinos, ¿verdad? ¡Maitana Portia! Ah, estos son de los creadores de Maitana Portia. Vale, ok. Ok. Vamos a ver lo que es esto. ¿Maitana Sandrock? Visitamos el desierto de Gobi. Ok. Está censurado la camiseta. ¿Por qué? Está censurado porque están anunciando a Silsson. Hostia, el caballo. ¿Tenía una animación? ¿Habéis visto el caballo? ¿Habéis visto el caballo? Hostia, qué bueno. Empezamos bien, ¿eh? Hostia, amigos. ¡Uf, el caballo! Madre mía, cómo le da fuerte, ¿eh? ¡Mira a mí cómo le da fuerte! ¿Qué? Debe ser una camisa con el mensaje libre de la China. Sí, a lo mejor puede ser algo político. Puede ser, sí. Puede ser, tiene sentido, la verdad. Y Nintendo haya dicho, no, mi siela. Porque tiene forma de corazón. Mía, gente, Minecraft. Animaco sin chino. ¿Un perro pingüino? ¿Qué? Amigos, son furros, efectivamente. Son furros. Hostia, esto es como el Overcooked, ¿no? Eh, ¿Restaurante Simulator? Ay, Dios mío. Gajas, gajas al directo indie. Estás vale y con esteroides. Ok. Me van a afundar por esta canción. Aunque sea, como se dice, no me sale el nombre. Es como un Overcooked, pero... Lowball. ¿No? Pero, ¿más que Overcooked es como un restaurante simulato? Wait up. Ok. Pero en vez de comida, es un restaurante, ¿no? ¿Un juego de simulación y ogre like? Ok. ¿Cómo funciona un perro pingüino? A mí que me preguntáis. Gracias por el follow. Estoy aquí grabando, el indie direct. Se me ha achacado el queso con los puños. Me recuerda demasiado a Overcooked. Literalmente. Overcooked de pobos, dice otro ahí. ¿Qué cabrónes sois? Overcooked de pobos. ¿Qué cabrónes sois? ¿Esos son tortillas? ¿Qué es eso? Hot dogs. Calientas salchichas. Perdón. Octubre 2023. Ok. ¡Mira, gatete! ¿Cómo saben, eh? Ataer. Calico. Ay, qué bonito el fondo. ¿Pero Aben Grusso? ¿O caniano? ¿Qué idioma es? No sé si lo habían puesto. Esto es manipulación. Usar un gato para vender un juego. El gato guatón, totalmente. No está gordete. Michi. Nos han puesto el gato para vender el juego. Uy, chancas of Calico. Ah, es un juego de... O sea, es como un Calico, que es un minijuego, pero de gatos. Ah, qué bonito. Bueno, el gato está un poco raro, eh. Qué cute. Michis. Siempre los michis vienen bien. Ah, que hay online y todo. Puedes ver también... Puedes aumentarle la cola de tu gato. ¿Qué coño le pasa a ese gato? Eh... Ok. Uy. Uy, este estilo me suena a algo. ¿Un guitar giro? ¿Qué? Ah. Play yourself games. Gente, un guitar giro. Como no hay guitar giro, pues hacemos uno indie. Tiene sentido, la verdad. ¡Oh, es un game paradise! ¡Ah! ¡Es un game paradise! Pero un game paradise indie. Me hacía falta, la verdad. Gryth o de Nekodanser. Ah, es de los creadores de... Del Nekodanser. Sí, ¿no? Es de los creadores de... Del kit o de Nekodanser, claro. Sí, sí, sí. ¡Ay, adoro! O sea, es de los creadores del... Que han de eso, Hyrule. Para que sepáis un poco. De los creadores de que han de eso, Hyrule. Y de Nekodanser. ¡Qué guay, tío! ¡Uf, qué guapo! Esto es un game paradise, literalmente. ¡Qué guapo! Quiero este juego. ¿Contenido descargable? ¿De qué? ¿Holo Knight, Sillson? No, no, es broma. No, Sillson. No, Sillson. ¡Qué bonito, eh! A la mona chinos. Henshin empata aquí dentro. Es como para ordenar. ¡Qué guay! Ok. ¡Hostia, el Sober Knight, ¿no? Dig. Claro. ¿Esto es el Sober Knight? Ve desepolvando la peluca. Ve soltando la pasta. ¡Qué bueno! Cuanto algo más deseas, algo menos se da. ¡Shh! Vámonos. A ver, más veces. ¡Oh, culto de lamb! ¡Aaah! ¡Vámonos! Joder, qué guapo está esto. ¡Eso! El juego este me encantó, tío. Tengo que seguir jugando. La oveja de chamuco. Totalmente. ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso! ¡Eso! Buenísima. 24 de abril. ¿En serio? qué cojones acabo de ver y por eso amigos míos hay que ir a un especialista nunca terminé un directo correcto qué estoy viendo se ha quedado solo su amigo se ha evaporado que se mata ya verás se va a matar ay dios mío ay dios mío que se mataba el otro qué bonito se ve artísticamente se ve guapo me gusta jose ni sus mox total qué bonito se ve el jose muy bonito de verdad a mí este rollo artístico me gusta mucho en el número de ways like making a quick getaway or having friendly creatures help you out in a pinch and speaking of items there's a lot to un vale so get crafty with your items and see what you find ay perdón este invierno estoy cansado y he dormido poco más cosas con ellos amigos efectivamente otro juego de furros what 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 everything every time that one ¿Y esto? Oye, artísticamente se ve guapo, ¿no? ¿En serio? ¡Hala, hala, hala! Este se ve muy... Es como un buscando a Wally, ¿no? Oye, oye, este me llama mucho la atención, ¿eh? Te lo digo en serio. ¡Qué guapo este! Eso parece la saga Gaudí. Ah, que puede viajar en el tiempo. Ok. O sea, el mapa cambia con el paso del tiempo. O sea, la edad egipcia y demás. Este me ha llamado la atención, ¿eh? Este, este me ha llamado la atención. Hola, soy Peter, Project Lead de Drain Games. Soy Ola, el art director. Y soy Marjan, co-producer. Vamos a ver. La premisa del sábado de Destiny, ¿sí? Como una secuela. Ah, de los creadores de The Slagat, ¿no? Es un juego tradicional, pero también la naturaleza escandinaviana y el folclore. La origen de tantos de nuestros juegos originales. Todo Fugri. Ya veas que este juego será Fugri también. Ah, pues no. Menos mal. The Slagat 2. Ahora, esto es personal. Hostia, qué guapo, ¿no? El arte, ¿no? Sí, guapo el arte. El 1 no lo he jugado, pero bueno. Pero se ve esto guay, ¿eh? No sé si el primero se ha parecido artísticamente. Las aventuras de Pipi Cazanlargas. La Piperastium. Pensaba que eso solo se veía aquí en España. Bueno, en Europa me refiero. Oh, un Game Master del primer 3, la verdad. Hostia, pues oye, la diferencia artística se nota, ¿eh? Hoy, lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Te puedes cojuar ya los dos juegos. Qué bien. De los que hablan de West Loading. ¿Qué cojones es esto? Eh, ¿qué? Bueno, amigos. Esto es cuando intentas hacer un proyecto de fin de carrera y se vuelve videojuego. Cuando no contratas a un artista para hacer el juego. Cuando te han gastado todo el dinero los programadores y no tienes algún dibujante para ayudarte. Vámonos. Me encanta el arte, que es literalmente palitos, tío. Que creo que la gracia. Shadows Over Loading. El diseño gráfico es mi pasión en el videojuego. ¿Mobsters? ¿Monsters? ¿Monsters? ¿Misteries? Suena como los pajamas de los gatos. Sign me up. Ok. Creo que la gracia... ¿What the fuck? En 1920. ¿Vuestro tío Murray os pide ayuda? Ok. Y ha desaparecido. ¿Qué premisa, no? ¿Qué cojones? ¿Tú estará en castellano o ninguno de solo? Toma. A ver si se ha de ver muy bien en la OLED. Totalmente. Gente, yo confío. Sigo confiando. Venga, va. Hoy. Joder, otro juego hoy. Y la versión física en otoño. Ah, mira. Ni tan mal. Hostia, estos son los de Brafemus. ¡Ojo! Game Kitchen son los de Brafemus. Son de Sevilla. Son españoles, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! El 2. ¡Viva España! ¡Viva Sevilla! Este tiene un acento sevillano que te cagas. Y lo está forzando el castellano neutro. Y esta también. Esperamos que os guste. Esperamos que os guste. ¡Viva Sevilla 2! ¡Vamos! Juegazo. Juegazo. Escucha, ¿eh? Pues este Indie Dead, hasta ahora, sin contar al Simpson, y ahora no va en broma, está siendo muy bueno, ¿eh? Tesla Gat 2, el juego este de Kaino Krok, Brafemus 2. O sea, como Indie Dead, está siendo muy bueno, ¿eh? Y lo dio de verdad, ¿eh? Muy, muy bueno. Incluso aunque no salga a Silsson, ¿eh? Que si sale Silsson, es el mejor. Pero, coño, ¿eh? Hay muy buenos... El Mineco Market, que lleva cuatro años sin salir. Así que, ojito, ¿eh? ¿Cuándo sale? ¿Verano? Bien. Este juego lo tengo, ¿eh? El 1. Hostia, qué fumada. Night School, a Netflix Game Studio. Un juego de Netflix, por supuesto, Indie. Un juego de Netflix super Indie. Un pequeño estudio de un garaje. Me parto la polla. Si no sabes si son, mejor para mí. ¡No! ¡Paya! Preparen la música de circo y la peluca. Gilipollas, ¿eh? Pregazo el 1. Oxen Free 2. ¿Este es Oxen Free? ¿En serio? ¿En serio? ¡Lol! Oxen Free me suena, así que, si este es el 2, ojito, ¿eh? ¡Lol! Es muy... Es muy Stranger Things, ¿no? Tiene un rollito. No, Lost Sin. Ah, sí, pues sí, Oxen Free 2. Pues sí, ¿eh? Joder, la has pillado la primera, ¿eh? Yo no... ¿Yo cómo no lo he jugado? Por supuesto. Me encanta que pone aquí Neff Free, ¿sabes? Súper indie, la verdad. Bueno, el primero sí que era indie. Cinco años después de los eventos de Oxen Free. Pues tengo que jugarlo, ¿eh? Si me estáis recomendando el juego... Sí, pero tengo un rollito y estoy sin que te cagas. O al revés. O estoy sin que se está inspirado en esto también. Tenéis el emote del dormí, por cierto, ¿eh? Los subs. Recordadlo. Que no se note esa publicidad. Eso, eso, el pancho. Vale, venga, va. Me ha venido el reloj. 12 de julio, oíme. Qué bien. Bueno, llevamos 20 minutos de 10. Quedará mucho. No sé cuánto dura. ¿Cuánto dura esto? Pues está siendo muy bueno, ¿eh? ¿Ya está? Bueno, gente, preparad el... Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Gracias. Gracias. ¡No! 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 ¡Un último juego! No me hagáis esto. No puede ser. Bueno, a ver, ha sido un buen índice. No nos vamos a engañar. O sea, honestamente, ha sido un buen índice. Pero yo ya estoy perdiendo la esperanza, la verdad. Yo... 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 Estoy... Estoy perdiendo la esperanza, la verdad. En fin. Hasta luego.